Chau, chalón para todos. Que Shem los bendiga. Ariel, desde la comunidad Benay Adonolam. Voy a dar un breve comentario, ¿cierto?, sobre la porción de esta semana que trata sobre la salida de Pesach. La salida, ¿cierto?, de Mitzrayim, de la Pascua. Hoy día, ¿cierto?, se culmina todo el periodo, el proceso que se vivió desde que partimos, ¿cierto?, la semana pasada, coincidentemente también partimos un Shabbat, bueno, finalizando el Shabbat, y terminamos con un Shabbat. Así que, bueno, hemos ido ascendiendo, de alguna manera, en estos días, nuestra emuná, nuestra práctica de Pesach, que es lo que representa, ¿cierto?, para todos nosotros este Pesach. Así que hay algunas cosas que podemos plantearnos hoy día, frente, desde el inicio hasta el final. Así que, bueno, Mitzrayim, vamos a comentar sobre, un poco sobre esto. Bien. Podríamos decir, ¿cierto?, de como en todos los tipos de cosas en la vida, siempre hay algunos niveles que uno puede ir avanzando. Cuando uno quiere practicar algo, ¿cierto?, alguna disciplina, tiene que ir alcanzando ciertos niveles. Todos partimos siendo principiantes, luego, ¿cierto?, ya a un nivel normal, de usuario, después de a poquito vamos creciendo, etc. Entonces, la vida también, por ejemplo, el trabajo que se hizo con los hijos de Israel también fue en este nivel, en estas categorías de niveles. Podríamos decir que también hay niveles en la fe, en los cuales transitamos, ¿cierto?, en nuestra vida para conducirnos rectamente e íntegramente delante de Dios. Los rabinos comentan que en el momento en el que se cruzó el Mar Rojo, el Yam Suf, llamado en hebreo, el Mar de las Cañas o de los Juncos, fue en ese momento cuando la fe, la Emuná de Israel estuvo en su más alto nivel de Emuná. Ese fue el momento donde la fe estaba totalmente arriba, por así decirlo de alguna manera. Así que, dice, y vio Israel, dice la Torah en Éxodo 14, la mano fuerte que puso Elohim de Dios sobre Egipto y temió el pueblo a Dios y creyeron en Dios y en Moshe su siervo. Entonces, de nuevo, dice, y vio Israel la mano fuerte cuando se abrió, ¿cierto?, el Yam Suf, que puso Dios sobre Egipto y temió el pueblo a Dios y creyeron en Dios. Y luego dice, y en Moshe su siervo. Este es un momento. Plantean también los sabios sobre este verso, dice, ¿acaso es que antes no tenían fe? ¿Por qué dice el verso después solamente cuando viene el mar rojo, cierto, el Yam Suf que es abierto, que dice que ahí temieron a Hashem, creyeron en Dios y en Moshe su siervo. Ahí creyeron. ¿Es que acaso antes no tuvieron fe? ¿Qué pasó con eso? Ahora, en varias oportunidades, cierto, anteriores, realmente la Escritura sí dice que ellos tenían fe y ellos creyeron. Entonces, cuando Deja se presentó, por ejemplo, a Moshe, cierto, y le dijo que liberara al pueblo de Israel para salir de Egipto, entre ellos, Moshe le dijo, ellos creerán, no creerán en mí y no escucharán mi voz, les dijo Moshe. Entonces, lo que fue, lo que hizo con eso, cierto, es que realmente se vio como algo negativo de parte de Moshe. Ellos no creerán en mí. Pero realmente el Eterno les dijo, no, ellos sí, o sea, tú tienes que ir igual, de todas maneras. Y al final dice que el pueblo confió cuando él fue. El pueblo confió en él. Confió en las palabras que él había dicho. Al principio no, pero después sí, el pueblo confió. Y sobre todo cuando vieron las señales, cierto, que fueron manifestadas a través de Moshe. Entonces, el hecho de salir ya de Egipto, ya de sus casas, cierto, sin preparación alguna. Tuvieron, cierto, que salir con los panes sin leudar porque fue tan rápido. Salieron con, ni siquiera quizás con las vestiduras adecuadas, simplemente llegaron y salieron rápidamente. Es otra también demostración de fe del pueblo. El pueblo, el hecho de llegar y salir y obedecer al Pesaj, que fue la comida, cierto, que ellos compartieron en esa noche. El hecho de hacer todo eso demuestra también su fe, que ellos creían. Y así también dice Jeremías. Dice, yo recuerdo, cierto, el favor, el amor tuyo, perdón, el favor tuyo y la bondad de tu juventud. El amor de tus desposorios cuando fueron tras de mí en el desierto en una tierra no sembrada. Es decir, Jeremías dice, yo sé que fueron tras de mí. Me buscaron. También en el momento, cierto, donde el faraón y sus soldados persiguen, su ejército persiguen a Israel, ellos también aceptaron sin reclamar el hecho de que Moshé les dijera, vamos por un camino por el cual vamos a quedar encerrados totalmente. También siguieron por ese camino, tuvieron fe, podríamos decir. No preguntaron por qué era ese camino, si no acaso había otro mejor lugar, fueron también. Entonces, ¿por qué dice la Torá que recién hacia el final ellos tuvieron temor de Dios, creyeron en Dios y en Moshé, cierto, sus siervos? es porque realmente la verdadera fe todavía no la habían alcanzado sino hasta el final de todo el camino, el final del proceso. ¿Cuándo? Cuando realmente ellos vieron que sus enemigos, que de momento habían padecido una plaga, otra plaga, una cosa, otra cosa, pero todavía los perseguían. Fue cuando ellos vieron que sus enemigos realmente se hundían en el mar, fracasaban totalmente y ya no iban a seguir tras de ellos cuando realmente, cierto, su percepción y su fe fue mayor. Se quedó grabada, cierto, en los corazones como un momento muy especial, la salida de Egipto por total, por completo. Entonces, nosotros podríamos llegar a pensar que la fe siempre es la misma en todo momento de nuestra vida, pero sabemos, cierto, me imagino por experiencia propia todos que no es así. Uno puede ver las cosas de una manera y después con el tiempo se da cuenta que no son tan así. Uno puede mirar hacia el mar y ver qué celeste se ve esto, qué celeste el agua, pero uno toma el agua y el agua es transparente, sin color, no es celeste. Entonces, aquello que nos parecía celeste no era celeste, era transparente, es el reflejo, cierto, de la luz que lo hace ver así. Entonces, una persona que tiene una fe en esta vida tiene que también entender que a veces esa fe hay que trabajarla. Las cosas como las vemos en un momento no son lo mismo que como las vemos en otro momento y lo ideal siempre es ir aumentando, como dijimos del agua, ese conocimiento, entender un poco más allá, cierto, cuando uno ve el agua y dice el agua es azul, es verde, es celeste, pero después estudia y se da cuenta ah, no es de ese color, mira, me la vira bien, no significa que conozca o que no sepa qué es el agua, que antes no supiera y ahora sabe, lo que pasa es que ahora tiene más conocimiento de ella, tiene un conocimiento más profundo del agua y de lo que ocurre alrededor, así también sucede con la emuná, la fe, o también que se puede traducir como fidelidad, la emuná, fidelidad o la verdad, la confiabilidad, entonces, una vez, cierto, un maestro que salió a un lugar muy lejos, era un rabino, salió del hogar, cierto, donde estaba el estando, el viviendo, perdón, y resulta que se va de la casa y dice, bueno, me voy a estudiar a un lugar lejano, cuando retornó de ese lugar lejano, le preguntan allí en el hogar, en la casa, y cómo le fue, qué aprendió en ese viaje tan lejano, y él les dice, aprendí que existe Dios, y se miran ahí el uno al otro, cierto, en el hogar y le dicen, pero cómo, viene el suegro, cierto, particular que había, que era el padre, cierto, de su esposa, le dice, pero cómo, fuiste tan lejos, dejando tu casa, para decir que existe Dios, si hasta cualquier persona de esta casa o un siervo puede decir que Dios existe, y el rabino le responde, sí, cualquiera puede decir que existe Dios, pero ella lo dice, pero ahora yo lo sé, y esa era la gran diferencia, ese camino, esa travesía que él vivió, cierto, alejándose del hogar, pasando quizás, qué cosa, lo hizo comprender realmente cómo actúa Dios, conocerlo un poco más a él, alguien lo puede decir que existe, pero ahora él sabe que está allí, entonces, tenemos que entender también que en la vida cumplir la Torá, los mandamientos, cumplir con la voluntad divina, hacer todo lo que está a nuestro alcance, por supuesto, no siempre nos va a permitir que no haya dolor, cierto, en nuestra vida, no haya aflicción, no haya momentos difíciles, pero sí tenemos que entender por otro lado que en el mérito de todo ello, al esforzarnos, llegará un momento donde eso ya no será más en nuestra vida, ya sea en esta vida o en el mundo venidero, no habrá más sufrimiento, más dolor, y por lo que trabajamos y luchamos realmente lo conseguiremos, entonces, de alguna manera esto es lo que sucedió en el momento cuando los egipcios perseguían a Israel, el faraón se acercó a ellos, cierto, y realmente los miraron, cierto, miraron los hijos de Israel a este ejército de Egipto, y aquí venían detrás de ellos, ellos venían cruzando el Yamsuf y allí venían ellos detrás alcanzándolos y tuvieron temor en ese momento y clamaron los hijos de Israel, cierto, al Eterno y dijo el Eterno Moshe, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y diles que marchen, que avancen. Ellos tuvieron temor en ese momento, más adelante dice, pues cuando cruzaron tuvieron temor de Dios, creyeron en él y en Moshe se hicieron, pero aquí tuvieron temor de los egipcios todavía. Entonces los raminos también explican que lo que le está diciendo el Eterno con esta frase, ¿por qué me aclamas a mí? Le estaba diciendo, dependa solamente de ustedes. No es un peligro ni el mar, ni ese ejército, ni ángeles, ni enfermedad, ni lo que sea que venga, que venga, cierto, a este mundo, a nuestra vida o a ellos. Dependía de ellos, sencillamente. Era el momento en que ellos se entregaron completamente a la fe, a la emuná y confiaran en Hashem y dejaran de tener más temor, cierto, de los egipcios que de Dios y tuvieran más apego a Dios que al apego que tenían a Egipto y quisieran deshacerse de Egipto por completo. Ese era el tema, cierto, tenían que sacrificarse en ese momento. Hay un Midrashim que son parábolas, por así decir, historias, cierto, que un poco rellenan la historia de cuando los israelitas cruzaron el Yamsuf que dice que realmente ellos lograron cruzar pero no sin antes tener que el agua les llegara hasta el cuello y no sin antes que una tribu primero se introdujera al agua que fue la tribu de Benjamín por ejemplo, cuento en Midrash o que no fuera primero, cierto, perdón, primero fue la tribu de Yehudá como cuenta el Midrash y luego la tribu de Benjamín y primero hubo uno también hasta que el agua le llegó hasta el cuello siguió avanzando porque dependía de ellos que el mar se abriera por eso cuenta ahí cierto el Midrash y cuentan los Midrashim y esa frase que dice y clamaron a Dios y Dios le dice ¿y por qué claman a mí? avancen significa depende de ustedes si ustedes avanzan ocurrirán las cosas si ustedes trabajan si ustedes se esfuerzan si ustedes ahora sí demuestran esa emuná concretamente en este sacrificio en una en una fe completa las cosas sucederán es ahí también el significado del séptimo día de Pesaj y esa fe cierto realmente los condujo para que pudieran cruzar el Yamsuf no fue Moshe quien abrió las aguas en sí sino que fueron fue la emuná de ellos hay un salmo que dice David cierto que lo cantamos todos los Shabbatot donde dice ¿cierto? bueno salvarte a ti Adonai y contar salmos a tu nombre y luego dice le hagid proclamar baboker por la mañana has deja tu misericordia tu compasión cierto tu amor dice ah y tu fidelidad por las noches y tu fidelidad o tu fe en hebreo de nuevo significa tanto fe como fidelidad entonces dice David y tu fe o tu fidelidad por las noches entonces es allí también los sabios comentan al respecto de ese salmo de Shabbat y nos dicen ellos que realmente podría significar que la verdadera fe la verdadera emuná se manifiesta ¿cuándo? en la noche vale y lot en las noches es decir cuando realmente se manifiesta la emuná de la persona así como dijo David yo manifestaré tu misericordia cada mañana y tu fidelidad tu fe cada noche en el fondo la fe la emuná se manifiesta en medio de la noche de la oscuridad de las tinieblas o quizás del desconocimiento del momento donde no hay luz del momento donde hay tiniebla del momento donde todo está oscuro en ese momento se manifiesta la verdadera emuná la verdadera fe entonces en el día confiamos en él ¿cierto? tenemos contamos con su misericordia para ese día para que nos vaya bien pero la verdad emuná si creemos o no en él si realmente manifestamos que hemos creído en él es cuando llega la noche realmente cuando ya entregamos nuestra vida de hecho en la noche sin saber que vendrá mañana sin saber si abriremos nuestros ojos sin saber si despertaremos si seguiremos con vida no lo sabemos pero en ese momento nos entregamos completamente en la noche por eso dice cierto como quien camina en una tiniebla en la noche y tiene que confiar de la mano de aquel que va cierto tomado como un niño con su padre una niña con su madre entonces hoy día también cierto estando en épocas de oscuridad de tinieblas el momento también para que la fe pueda brillar y ser probada es este momento este tiempo cuando más oculto está Hashem de nosotros o del mundo cuando ha ocultado su rostro y ha venido también ciertos momentos difíciles es cuando realmente logramos manifestar la fe de manera más concreta entonces ¿qué es lo que debemos hacer en estos momentos? momentos de oscuridad momentos de la noche ¿qué hicieron nuestros patriarcas? nuestros padres de la fe como es el libro de Hebreo para permanecer en esa emuná? bueno el rey David continúa el salmo diciendo cuán grande es tu obra ¿cierto? qué profundo es tu pensamiento el hombre necio no lo sabe el insensato no entiende esto no lo comprende cuando los perversos florecen como la hierba y los obradores del mal proliferan es cuando están pronto de ser destruidos pero tú Hashem serás exaltado por siempre y recordamos también en ese momento que somos insignificantes y que también todo nuestro razonamiento de decir esto lo hice yo esto es grande esto es una obra y es maravilloso todo razonamiento que diga ¿por qué a los malos les va bien? ¿por qué a los buenos les va mal? todo razonamiento en ese momento de contemplación y de emuná que dice David el necio piensa esto el necio va a tratar de razonar todavía la fe o qué es lo que sucede a su alrededor pero una persona que tiene emuná no va a pensar más allá ¿qué va a decir él? grande es tu obra grande es todo lo que tú has hecho a nuestro alrededor cuán profundos son tus pensamientos yo quería conocerlos pero aún sé que son más profundos yo creía que tú eras grande pero todavía sé que eres más grande pero el necio ¿qué dice? no sabe no entiende esto ¿cierto? cuando florecen los malvados y dicen ¿por qué prosperan? ¿por qué al malo le va bien y al bueno le va mal? ¿por qué? para que sean destruidos dice él o sea llegar a un fin también pero Hashem será exaltado entonces recordamos en ese momento que todo nuestro razonamiento viene a ser pequeño mucho en gran manera ¿cierto? nuestra perspectiva es muy pequeña todavía no lo conocemos del todo y tenemos que entregarnos a él entonces de nuevo yo les mencioné el caso por ejemplo del agua cuando uno mira el agua uno dice el agua es celeste el agua es verde no el agua se incolora hasta que uno investiga la causa de por qué el agua es de ese color puede llegar a saberlo nosotros podemos ver en el mundo a lo mejor que pasa la injusticia ¿por qué muere alguien que era justo? ¿por qué? ¿por qué revive o vive mucho tiempo alguien que es malvado? ¿por qué no es cortado de raíz de este mundo? imagínese usted que viéramos nosotros a un grupo de personas con batas celestes abriendo un cuerpo con elementos de metal y no supiéramos nada del siglo XXI ¿qué pensaría una persona? están descuartizando a esta persona la están matando pero ¿qué diría alguien de esta época? están operando le están salvando la vida hay muchas cosas que nosotros no conocemos y no sabemos y no nuestra mente todavía no alcanza a dimensionar todo ello por eso en el momento de la tiniebla cuando menos vemos es cuando más nos damos cuenta de su grandeza de lo grande que es él y de todo lo que él nos puede y nos ha dado hasta el día de hoy esto realmente no es como lo que ven en nuestros ojos entonces durante todo el día todo lo que pudieron ver los hijos de Israel en Egipto una plaga otra plaga ellos no experimentaron que a lo mejor tocara tan cerca de su hogar de sus casas siempre estuvieron apartados hasta que se vieron enfrentados entre la espada y la pared y el mar entre la espada y el mar y como dice el Midrash tuvieron que experimentar el agua que les llegara hasta el cuello hasta ese momento de tiniebla de oscuridad de desesperación pudieron realmente manifestar la verdadera y completa Emuná entonces es la fe cierto la que mantuvo Israel en ese momento la que les permitió avanzar y seguir adelante cuando la fe fue completa y es la misma Emuná que nosotros debemos tener esperando y aguardando la venida de nuestro amado Mashiach Redentor cierto aunque se demore aunque mientras haya vida no llegue lo esperamos cierto aunque se demore aunque tarde sabremos que llegará Hay Emuná en ese momento sabemos que aunque esté todo el mundo así aunque venga la tiniebla en la tiniebla más confiamos en él aunque vengan momentos difíciles más confiamos en él y sabemos que él será victorioso entonces en este tiempo cierto recordamos los grandes milagros que hizo Hashem y la completa Emuná que tuvieron que tener al final ya cuando estuvo arriba y después de dejar el temor a los hombres temieron a Dios y creyeron en él en ese momento lo mismo cierto sucederá cuando nosotros realmente nos entreguemos completamente a Dios dicen los profetas que en el mundo venidero vivirá estará el cachorro del león el león con el niño el lobo con el niño con el cordero el leopardo junto al cabrito los niños jugarán donde donde residen cierto las serpientes en sus guaridas realmente para que eso llegue a suceder tenemos cierto que pensar realmente dar un paso más allá en la fe y eso va a ocurrir realmente creer en ello estar seguro no solamente verlo como una posibilidad sino decir esto está a la vuelta esto está aquí depende de nosotros ver todo ello y por eso nuestro principio de fe también creer en la resurrección creer cierto en la venida de nuestro Mesías de que llegará un momento donde él rectificará todas las cosas hará todas las cosas para bien y el mundo será un lugar mejor pero tenemos que tener fe en ello tenemos que llegar hasta el final del camino tenemos que lograr cruzar ese mar como lo hicieron los hijos de Israel entonces los primeros días de Pesach que es lo que recuerdan en el fondo los dos extremos de la historia por así decir de Israel cierto los primeros días que hablan sobre la salida de Egipto y los últimos días que hablan sobre la salvación venidera entonces por un lado hubo salvación al salir de Egipto a través del Cordero pero por otro lado sabemos que vendrá otra salvación mayor otra emuná mayor todavía otra salvación más grande como la que ocurrió con ellos por eso Pesach no solamente dura un día la Pascua sino que dura estos siete días hasta que llega al final que nos recuerda la salida y el cruce del mar del Yamsuf el mar rojo porque primero somos salvados Baruch Hashem pero en los últimos días tendrá otra gran salvación la futura la venidera y esa será la completa entonces no debemos olvidar todo lo que pasaron nuestros antepasados nuestros ancestros hijos de Israel donde ellos pudieron librarse de los egipcios pero ellos también en cada paso que tuvieron que vivir tuvieron que fortalecer su emuná así que si nosotros vemos que realmente el mundo cada vez se pone más difícil más terrible más complejo podemos decir no cada vez está más abandonado el mundo cada vez está peor bueno cada vez tenemos que estar más cerca de Dios de Él cumpliendo y agradándole a Él buscándole a Él teniendo más fe en Él porque vendrá gran salvación pero tenemos que sobre todo hablar de Él ¿cierto? apegarnos a Él no apegarnos a lo que sucede en el mundo que somos librados de una y otra cosa sino realmente ver cómo Hashem nos salva y nos está salvando a nosotros cómo Hashem abre el mar para nosotros cuando nosotros avanzamos entonces a lo mejor el mundo puede caerse a pedazos una plaga cayéndose tras otra se abre el mar para nosotros para el resto se caerá el mar pero para nosotros se abrirá para eso necesitamos una fe todavía mayor así que esperar que estos días que hayan pasado de Pesach hayan sido para incrementar nuestra emuná nuestra confianza nuestra fe nuestra fidelidad en el eterno seguir confiando en Él y completar la buena obra Hashem comenzó en nosotros como Él la empezó en Pesach la culminará también ¿cierto? ahora cruzando pero depende también de nosotros ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que avance que marche así que que el eterno complete esa buena obra en cada una de nuestras vidas e infunda la emuná como dice la escritura si alguien tiene falta de fe que la pida para que en medio de estas tinieblas podamos aumentar nuestra emuná nuestra confianza en Él y Él se haga victorioso en nuestras vidas el eterno les bendiga a todos Shabbat Shalom Shabbat Shalom